Y oye como suenan, 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 chicos, Tormenta Te juro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas, muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Desde la perla de la sierra De Ciutlán, Puebla Y oye como suenan, chicos, Tormenta Te juro que te amo El tren está partiendo Un hombre está gritando No me escucharás No me escucharás Que falta tú Que falta tú me harás Contigo se ve el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y mi sentimiento